En este vídeo vamos a ver cuándo podemos utilizar una dominante secundaria y cómo distinguimos cuando hay modulación. Si yo tengo este bajo, que es muy cortito, lo que tenemos que tener claro es que aquí salen varias alteraciones y habrá alteraciones que yo podré justificar dentro de la misma tonalidad, pero habrá otras que será necesario que module. La cuestión es saber cuándo tengo que modular. Claro, si yo estoy en do mayor en este caso y aquí me salen alteraciones, lo normal cuando tengo varias alteraciones sería intentar justificarlo en una tonalidad. Si yo tengo un la bemol, un la bemol difícilmente lo voy a poder justificar como dominante secundaria dentro de do mayor. A no ser que este acorde lo tomáramos como una séptima disminuida de do menor, como un más dos, yo no podría cogerlo como dominante secundaria. De hecho, eso sería un acorde préstamo más que una dominante secundaria. ¿Qué pasa? Que yo tengo un la bemol, un si bemol y un mi bemol. Esto supone que yo podría unir todo esto en una tonalidad que tuviera, por ejemplo, el si, el mi y el la. ¿Vale? Claro, si además tengo la cadencia que hace si, mi, normalmente esto será mi bemol mayor. Otra cosa que dijimos era que cuando yo tenía una nota alterada descendentemente, si yo tengo un la bemol, ese la bemol, normalmente sería la séptima del acorde de séptima de dominante, con lo que el acorde tendría que ser si, re, fa, la. ¿Qué pasa? Que si, re, fa, la es un acorde de dominante de mi bemol. Mi bemol, yo no puedo justificarlo en do mayor, porque el mi bemol no existe. ¿Vale? Entonces, yo no puedo hacer una dominante secundaria de un grado que no existe en do mayor. Por eso aquí tendría que modular a mi bemol mayor. Entonces, para modular, ya sería ir viendo si modularíamos, por ejemplo, si aquí le hubiera puesto una tónica dominante tónica, aquí sería un 6, 5 barrado. ¿Vale? Aquí mi bemol y ponerle aquí al lado mi, por ejemplo. Entonces, de esa manera, cayera donde cayera, ¿vale? Imaginemos que cae aquí el mi natural. Pues este mi natural pasaría a un mi bemol y ya tendría hecho el cromatismo para modular a mi bemol mayor. En este caso, es más o menos fácil porque podemos ver claramente dónde están, cuáles son las alteraciones y a qué tonalidad dábamos. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que este mi bemol, yo tendría que pensar, a ver, si yo aquí tengo un primero de mi bemol, que podría ser un primero o un sexto, este re todavía podría cogerlo de mi bemol, pero claro, este 2 sostenido, ¿qué pasa? Que el 2 sostenido tendría que ser, normalmente funciona como dominante de re, de la siguiente, ¿vale? Si yo tengo un 2 sostenido, si pongo la dominante de re, en mi bemol el re es el séptimo. Una dominante del séptimo tampoco os va a salir. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Lo tendríamos que pensar ya en do. Entonces hay que volver a do, porque por aquí después ya no salen más alteraciones. ¿Qué acorde cojo? Pues ya que después no va a ir a re, porque la alteración que va hacia arriba tiene que ir después a la siguiente, podría pensar un acorde que me cogiera el do y el mi, que sería una dominante de re, y así esta dominante de re la convertiríamos en una dominante del segundo. ¿Con qué acorde? Pues ya sabéis que con el que queráis. La do mi sol, do mi sol, do mi sol si, do mi sol si bemol. Cualquiera de esos nos serviría como acorde de dominante de re, que re en este caso sería el segundo. Ahora otra cosa, re mayor o re menor. A ver, si estoy en do mayor, el acorde es re falá. Las dominantes ya hemos dicho muchas veces que nos han el mismo acorde tanto del mayor como del menor. Es el mismo, porque por eso es dominante. Lo que pasa es que si queréis aseguraros las alteraciones, como este re falá de después va a ser perfecto menor, esto sería re menor. Si el fa fuera sostenido, pues la podría pensar de re mayor. ¿Vale? Entonces si sabéis, si queréis saber de qué tonalidad exacta va a ser, pues entonces mirad el acorde que hace de esa tónica, entre comillas, si es mayor o menor. Entonces sabéis seguro el trocito este en mi bemol, ahora volveríamos a do mayor y nos cabe una dominante secundaria aquí seguro, porque aquí la vemos, ¿vale? La vemos directamente. ¿Otro sitios donde podríamos ponerle dominantes secundarias? Pues realmente cada vez que tengáis dos notas mirad la segunda. Y si esa segunda es un grado de la escala, sea el grado que sea, yo miro si delante puedo ponerle su dominante. Por ejemplo, aquí bajo. Un lacron 5 sería un sexto grado. Y un lacron 6 sería un cuarto grado. Entonces yo ahora miro el acorde de delante. El acorde de delante es un do. Si yo tengo un la, o sea, si yo ahora pienso, ¿vale? Voy a ponerle el sexto. La dominante de la es mi sol si. Mi sol si no tiene do. Mi sol si re, ¿vale? No podéis ponerle un acorde de dominante delante. Pero ¿qué pasa si pienso que esto es un cuarto grado? Si esto es un cuarto grado, que sería fa, el do sí que me sirve de dominante. Entonces yo me aseguro primero qué grado voy a poner aquí y delante miro si me cabe la dominante. Eso no lo haremos en todos los grados, ¿vale? Solo lo haremos en puntos importantes o, por ejemplo, aquí que va delante de la cadencia, pues no estaría mal ponerle la dominante del cuarto aquí delante, que en este caso sería un siete más, y después ponerle el cuarto. Entonces este lo descartamos. Y al final, que el final va fijo, ya lo sabéis, cuartéis esta cadencial, la sensible, quinto, y este hace de apoyatura de este, ¿vale? Y a la tónica para acabar. Entonces, ¿cuándo no gastaremos una dominante secundaria? Cuando hayan alteraciones que podamos unir dentro de una tonalidad, eso sería una opción. Otra opción sería cuando nos salga la dominante de un grado que no existe en la tonalidad principal. Entonces en ese caso tendríamos que cogerlo como modulación. Y el tercer caso sería un quinto del tercero o un quinto del séptimo, puesto que esos grados no son demasiado fuertes a la hora de utilizarlos. Entonces siempre será preferible utilizar dominante del segundo, del cuarto, del quinto o del sexto. Espero que haya quedado claro y si no ya lo sabéis, preguntadme. Hasta la próxima.